Y como te dije al comienzo del programa, se está terminando la Casa de Barro. Muchas agrupaciones Scouts se sumaron a esta cruzada de Javier Barrera para hacer una casa más digna a esta gente que vivía entre chapas, que realmente sufría mucho el frío y mucho el calor. Entonces lo que hicieron es poner todos manos a la obra y pies en el barro y lograron esto. Javi, ya llegamos casi al final de este sueño se podría decir, de construir una casa entre todos y poder hacerlo con la técnica de construirla con barro. Casi, casi al final ya estamos bastante avanzados desde el tema que viniste. Bueno, ahí vinieron chicos de varios grupos de Scouts de Bahía y nos están dando una mano grandísima con las terminaciones. Sí, seguimos con el reciclado, utilizando técnicas de construcción y sacando cosas que se nos van ocurriendo en el momento por el tema de ponerla, hacerla más vistosa. Y para aquellos que por ahí no vieron el informe anterior, les vamos a contar que desde los cimientos se está reciclando y se está reutilizando, porque los cimientos los estás haciendo con gomas de autos, ¿no? Con nylon, cubiertas de auto, bolsas de papas, las que se tiran, las estamos llenando con piedra y con eso estamos haciendo la capa heladora. Y bueno, para arriba, palet, botella y barro. Todo bien natural, toda una construcción que va a asegurar que la familia que va a vivir adentro va a tener una aislación acústica, aislación térmica, pero que tampoco, que va a tener un buen vivir porque dentro de las casas de barro uno está mejor, ¿no? Sí, o sea, es, aparte del tema de que es fresca en verano y calentita en invierno con poca calefacción, el tema del ahorro energético. Nosotros, bueno, estamos teniendo especial cuidado con el tema del uso de plástico dentro de la casa, un tema, bueno, ya está en debate en varios grupos, hay gente que por ahí construye con botellas y rellenas con tierra de plástico, pero no es lo más recomendable, o sea, ya lo hemos visto en otras experiencias y no es recomendable. Entonces, tenemos todos los cuidados como para que la casa sea lo más saludable posible. ¿Estas usarán botellas de vidrio? En estas estamos usando botellas de vidrio, estamos haciendo entrada de luz con botellas de vidrio, tiene ventanas convencionales, puertas y todas las aberturas que no han donado la gente, que las van a ver ahora acá, puestas, y bueno, tratando de reutilizar todo, o sea, desde lo que es, van a ser los placares adentro, los estantes y todo eso, van a ser hechos con la silla de arena, madera, bueno, las mesadas que estamos haciendo también están hechas con pales, barro y botella, es muy poca las cosas que hemos tenido que comprar, pero bueno, por supuesto el tema de las instalaciones y todo eso, sigue siendo igual como en una casa común y corriente. Como una tradicional. Como una tradicional, que se le dice, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!